hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy miércoles abril 17 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno aquí te voy a compartir ofertas en la tienda de walmart estas ofertas ya recuerda que van a ser junto con las aplicaciones de reembolso que sería como y botas show me un shock kicks y algunas con su apax ok recuerda que los precios por lo regular son los mismos solamente tienes que verificar que este es este que las aplicaciones tengan los reembolsos disponibles porque pueden se pueden quitar de un día para otro o en cualquier momento que vamos a ver esto este producto está por un dólar y 78 centavos este del client ok un dólar y 78 centavos vamos a escanear lo con la aplicación de y vota aquí está la aplicación de vota si no cuentas con la aplicación de vota aquí te voy a dejar mi código de referencia cuando bajes tu primera cuando realices tu primera oferta te van a estar dando un bono de bienvenida de 5 dólares y si gustas utilizar mi código de referencia te lo agradecería mucho ok entonces vamos a irnos aquí donde dice walmart y vamos a estar escaneando este producto también depende los bonos que ustedes que tengan ahí yo creo que esta vez nos mandaron bonos muy exagerados pero si ustedes hacen los bonos y si tienen bonos bonos este este les puede ayudar para sus bonos miren este tiene un reembolso de un dólar límite de 5 entonces después de este reembolso de un dólar este producto les va a quedar por tan tan solo 78 centavos 78 centavos por si ustedes la quisieran realizar ok también recuerden que los los reembolsos pueden variar hay personas que tienen el reembolso para este producto yo desafortunadamente no lo tengo creo que es un reembolso de 4 dólares para este producto yo no lo tengo este cuesta 3 dólares y 98 centavos vamos a checar aquí si es que en shopping tiene algo pero yo no tengo ese reembolso así que chequen en sus en su aplicación también ese le podría ayudar para sus bonos para completar sus bonos miren yo no lo tengo todavía está el reembolso de fibris 2 30 y estos productos cuestan 3 dólares y 3 dólares y 30 centavos si no mal recuerdo ok entonces miren 3 24 todavía está este reembolso de fibris si ustedes todavía lo tienen ok no sé si todavía esté este vamos a checar si es que todavía está ese reembolso también lo podrían hacer si todavía está el de fibris 2 30 entonces este les saldría y cuesta 3 24 este les saldría por el precio de 99 centavos ok 99 centavos por si gustan llevárselo yo nada más los voy a llevar aquí para tomar la foto yo no me lo voy a estar llevando porque pues no no me voy a llevarlo gratis lo que yo encuentre gratis aquí en walmart así que este no sé si shopmium vamos a ver son mío si nos regresa algo son mío entonces vamos a ver no no hay nada en shopping pero revisen revisen este revisen su aplicación de y votar también hay reembolso para lo que son creo los small spaces estos small spaces si todavía tienen ese reembolso y quieren a lo completar sus bonos sería una muy buena opción vamos a escanearlo con la aplicación de y bota recuerden siempre escanear sus productos con la aplicación de y bota para asegurarse que esté todavía el reembolso y que califique también ok vamos a escanearlo y si está todavía así que de los productos fibríes ya sea el enchufe el sprays o el small spaces tenemos el reembolso de dos dólares y treinta centavos quedándote este producto soportar sólo 99 centavos otra oferta que nos va a quedar a un súper precio sería en estos juguitos del gatorade estos cuestan dos 18 ok estos que tenemos un reembolso ni bota vamos a verlo aquí vamos a escanearlo con la aplicación de y bota y califica perfectamente para este reembolso de un dólar límite de cinco así que te puedes llevar hasta cinco pero la aplicación de fecha y works tiene un reembolso de un dólar cuando llevas uno límite de tres o que esto va a ser para la aplicación de fecha y works así se tiene que ver no todas las cuentas tienen este reembolso en fecha y works ok este un dólar y es límite de 3 así que mi otra cuenta yo la tengo entonces si me regresa fresh rewards me regresa un dólar y la aplicación de y bota me regresa un dólar por un producto que yo compré este producto me va a quedar por 18 centavos solamente me voy a llevar uno para lo que es fecha es límite de 3 para lo que si vota es límite de 5 así que te puedes llevar a tres y por cada uno de los tres te va a quedar 18 centavos yo solamente me voy a estar llevando uno así que buenísimo para aprovechar si en tu oferta sería para estos productos kinder bueno esto los encuentras casi en las cajas registradoras este tiene el precio de 146 vamos a escanearlo con la aplicación de shopkicks shopkicks tiene un reembolso de 350 kits límite de 3 ok límite de 3 o sea te puedes llevar hasta tres productos aquí dice el límite vamos a escanear lo a ver si califica y si califica ahí está entonces lo que nosotros vamos a hacer vamos a multiplicar estos 350 kits por punto 004 vamos yo ya hice la cuenta pero vamos a hacerla juntos es 350 kits por punto 004 140 te va a regresar 140 y este producto cuesta 146 te va a quedar por seis centavos yo nada más me voy a llevar pues dos porque nada más hay dos pero límite es de tres ok te puedes llevar hasta tres aquí hay otro que cuesta 2 con 12 y creo que para ese está este reembolso d donde está donde está reembolso por acá está este es el límite de 3 que ya lo escaneé este este se parece es 800 y este es límite de 1 mil 800 kits es límite de 1 vamos a ver si se califica este vamos a ver este vamos a escanear lo hay no tiene para escanear dice kinder core for bars es que se parece a este bueno voy a estar llevando a ver qué pasa entonces este es nos dan 800 kicks entonces serían 800 kicks no sé la verdad 800 kicks por punto 004 3 dólares y 20 centavos a este nos quedaría gratis y con ganancia este está más grande porque está más grandes a ver este 2 12 es el 2 hay no 13 4 es este este cuánto cuesta entonces este está mal este no está aquí no va a ir bueno ahorita pregunto otra otra pregunto cuánto cuesta este si es este pero este tiene el precio de un dólar y 40 así que después del shop keys nos va a salir gratis y con ganancia de un dólar y centavos así como y pero es límite de una sola vez este que tiene cuatro barras aquí se pueden sentir las cuatro barras una dos tres cuatro ok y siguiente oferta miren estos estos son nuevos estos del big soleil 6 dólares y 92 centavos trae dos solamente cinco navajas vamos a escanearlo con la aplicación de y bota y bota tiene un reembolso de cuatro dólares la califica perfectamente bien este es el reembolso de cuatro dólares por y bota te quedarían por dos dólares y 92 centavos un poquito caros para mí pero tal vez ustedes no cuponean tanto este este y no utilizan cupones pues este sería una muy buena opción ok por dos dólares y 94 centavos y bota te va a reembolsar cuatro dólares si encuentran este productos del soft en glory yo en mi tienda no encontré nada y bien ya recorrí como 20 veces en los pasillos no sé dónde puedan encontrar estos productos pero si no se encuentran en los productos que cuestan cuatro dólares y 99 centavos y califica este reembolso que ya casi se expira en un día de cuatro dólares quedándole el producto por 99 centavos es como una cremita como esta más o menos pero no aquí en mi tienda no la encuentro así que pues si ustedes los encuentran estos productos del soft en glory súper bien les va a quedar por 99 centavos después de este reembolso y bueno ya realicé la compra nada más me traje estos productos que me salen este gratis los demás productos no me los quise traer porque obviamente tengo que pagar pero este si ustedes necesitan a completar sus bonos súper bien y también ya no encontré algunos reembolsos ya los reembolsos los quitaron por ejemplo de un desodorante geló que era un reembolso de tres dólares de bota en mi cuenta de bota no está y algunos productos que no encontré que ya les mencioné como el sea barrio que ya no perdón a soft en gloria soft en gloria bueno este ya subí mi recibo a lo que es la aplicación de bota para lo que es el juguito ya me reembolso mi reembolso de un dólar déjenme se los muestro aquí un dólar por este juguito ok sería solamente eso ok si ustedes quieren tomar tres lo pueden hacer tomar tres y lo que es la aplicación de del perrito que es la del fach ya me reembolso lo que es un dólar por el juguito también quedándome ese juguito por tan solo 18 centavos 18 centavos el juguito que está súper súper bien y me les muestro aquí me mandé la foto porque es en una cuenta que lo tengo no todas las cuentas tienen ese reembolso ok entonces ya me reembolso eso ahora lo que es shopkicks me estaba esperando para shopkicks porque todavía no me lo re todavía no me lo da no me lo da entonces este miento ya sigue pendiente pero es que me tiene que dar 800 y 350 dos veces por esto entonces vamos a hacer las cuentas vamos a hacer las cuentas cuánto sería lo que me tiene que dar y ahí se los pongo en comunidad porque me tengo que ir no me puedo esperar tanto aquí entonces sería 350 más 350 del otro porque son dos que me estoy llevando más 800 kits de este me tiene que dar 1500 kits ok 1500 kits equivalentes vamos a multiplicarlos por punto 004 me tienen que dar 6 dólares 6 dólares me tiene que dar shopkicks más aparte me regresó un dólar y bota y más aparte un dólar lo que es este fach entonces la compra me quedó con me regresaron 8 dólares por esta compra y yo lo que estuve pagando por estos productos fueron 6 dólares y 58 centavos ok 6 dólares y 58 centavos se lo vamos a multiplicar y dividir menos 6.58 que estuve yo pagando esta compra me quedó gratis y con ganancia de un dólar y 42 centavos así que este creo que nos queda gratis este nos queda con más ganancia que estos así que súper bien nada más recuerden sé que este es límite de una sola vez y esto es límite de 3 ok nada más que yo no encontré 3 ok y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se los olviden de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye